Un hombre viudo tiene el plan de deshacerse de sus dos hijastros. Su plan es encerrarlos en la casa, sellando fuertemente puertas y ventanas, dejando con ellos un tigre de bengala hambriento para que los devore. Así comienza la película Burning Bright, con un hombre llamado Howie, escuchando en las noticias que habrá un fuerte huracán. Unos minutos después, Howie se encuentra con otro hombre, un comprador llamado Johnny. Él le vende un tigre a Johnny, ya que quiere convertir su casa en un safari. Pasamos con estos dos personajes. Kelly y su hermano que padece autismo, llamado Tom. Johnny, el hombre que había comprado el tigre, es el padrastro de ellos. Kelly tiene una beca, la cual no está pudiendo aceptar debido a que tiene que cuidar a su hermano con autismo, ya que su madre está muerta. Murió debido a una intoxicación con pastillas. Kelly lleva a su hermano a un centro en donde pueden cuidar a los niños, pero se entera que su cuenta bancaria se encuentra sin fondos. Así que se dirige a la casa para hablar con Johnny. Él le dice que compre un tigre, por eso ya no queda dinero. También le comenta que deje a Tom a su cuidado, que él lo va a cuidar bien. Unos momentos antes de todo esto, el tigre había mordido a uno de los hombres que estaban trabajando con Johnny. Durante el día, sellan puertas y ventanas con tablas de madera, para proteger la casa de la tormenta, del huracán que está viniendo. Durante la noche, alguien abre la puerta de la casa y deja al tigre adentro. Kelly tiene un sueño en donde asfixia a su hermano con una almohada, debido a que ella se siente frustrada por no hacer lo que ella desea hacer, ya que debe estar cuidándolo. Kelly se despierta y baja a la cocina, en donde comienza a escuchar unos ruidos muy extraños. Al subir las escaleras, descubre al tigre que está caminando dentro de la casa. Kelly sube rápidamente y asustada, y trata de salir por las ventanas, pero desgraciadamente están todas tapadas con las tablas de madera. Ella entra al cuarto de su hermano para protegerlo, pero no lo encuentra. También recuerda que dejó el celular en el bolsillo de un pantalón que está en el piso de abajo, así que decide bajar cautelosamente para no hacer ningún ruido. Por suerte logra llegar al teléfono, y al llamar a emergencias, debido al huracán, no puede comunicarse correctamente. Así, pues, decide comunicarse con Johnny, aunque, de todas formas, esto no sirve de nada, porque él está en un bar y su teléfono está en el auto. Kelly intenta salir de la casa por la puerta, pero al igual que las ventanas, todas están selladas con maderas, evitando así poder escapar. Cuando estaba con el celular, el tigre trata de entrar rompiendo la puerta. Kelly se sube a un tubo y trata de hacer silencio para que el tigre no la vea. Ella está muy nerviosa y comienza a transpirar, y una gota cae al suelo, logrando que el tigre la descubra e intenta atacarla. Ella sube a través del tubo hasta llegar a la parte de arriba, y encuentra a Tom. Ella le comenta que el tigre está dentro de la casa, y se encierran en la habitación, pero esto no sirve de mucho, debido a que el tigre nuevamente rompe la puerta para entrar. Pero unos segundos antes de esto, Kelly esparce perfume en el suelo para confundir al tigre con el aroma, y se esconde con Tom debajo de la cama. Esto no parece funcionar de todas formas, porque el tigre los descubre y trata de comerlos. Afortunadamente, los hermanos logran salir corriendo. Kelly intenta otra vez más derribar la madera, pero no sirve de nada. Ellos van a la cocina, y a ella se le ocurre la idea de poner pastillas dentro de la carne, esparciéndola en el suelo para que el tigre las coma y se duerma. Luego ellos suben y se esconden en un armario, pero de vuelta el tigre llega para complicarles la vida. Pareciera que no los está viendo, pero resulta que sí, y comienza a romper la puerta, rajuneando de esa forma a Kelly en la pierna, y salen corriendo a una habitación. Kelly encuentra unos papeles con el seguro de vida de ella y de Tom, dándose cuenta que Johnny los dejó encerrados con el tigre a propósito para que se los comieran. Ella encuentra unas balas de un revólver, y busca el arma. Al comienzo no la encuentra, pero luego sí. Espacio publicitario. Si te va a gustar este video, no olvides suscribirte y darle un me gusta, que eso me ayudaría muchísimo. Sigamos con el resumen. Unos momentos después, ella sale de la habitación y se esconde del tigre. Cuando lo tiene frente a suyo, comienza a dispararle, pero no acerta en ningún tiro. Ella corre y logra trabar la puerta, ganando tiempo para romper una de las maderas y poder escapar. Se sube al auto y planea irse dejando a Tom solo. No obstante, comienza a recordar momentos felices con él y decide volver para ayudarlo. Al entrar, lo encuentra y le dice que nunca lo abandonará. Tienen una última huida del tigre. Kelly arma una antorcha, y juntos caminan hasta que el tigre salta del segundo piso, tratando de devorarlos. Ellos logran entrar a un refrigerador salvándose del tigre y pasan ahí la noche. Durante el día siguiente, los hermanos salen del refrigerador y se dirigen hacia la puerta, cuando ven a Johnny entrando con un arma. En ese momento, él confiesa que mató a la madre de Kelly y Tom, pero para entonces el tigre saltó hacia Johnny y lo devoró. Kelly ve cómo es devorado Johnny, y junto a Tom salen de la casa, salvándose los dos, terminando de esta forma la película. No olvides suscribirte y darle un me gusta, que eso me ayudaría muchísimo.